Y hola a todos, gente de Youtube, yo soy Leg, y aquí estoy con un nuevo video para el canal, y esta vez, de un servidor para mi Necraft P. A ver pendejo, pendejo a ver, que acaso no te basto con hacer Infraland, y con Infraland 2, y ahora quieres hacer un Infraland 3, finish the game? No mames señor Leg, no, ma, me. Bueno, si me permites explicarte. Este server no tiene nada que ver con Infraland, pues este terminó su legado en Bedrock hace ya tiempo. Entonces, de que trata todo esto? Pues verás, este server, comillas, realmexd, es completamente diferente, este es un server que hice con mi amigo Smokey Kevin, y aunque al principio dudé en hacerlo, la verdad se me hizo una oportunidad excelente para corregir los errores que cometí en Infraland. Veo que ya es suficiente de explicaciones, y deberías de decir como entrar a este servidor. Bueno, para poder unirte a este realme, deberás unirte al grupo de Discord que estará acá abajo en la descripción, esto es obligatorio si es que quieres entrar al servidor. Bueno, una vez que este grupo llegue a 13 personas, la invitación será borrada, pues estos serán los integrantes que estarán en el server. Oye, pero espera, ¿por qué vayos es obligatorio estar en el grupo de Discord? Bueno, esto se debe, a que últimamente Minecraft nos está lanzando muchos errores al tratar de crear, o pagar un realme, haciendo que la realización de este server sea muy difícil, por lo cual, usaremos a alternos como servidor temporal, en lo que se soluciona este error en los realmes, pero ojo, cuando ya hagamos en realme, aún así ustedes tendrán permanecer en el grupo de Discord, pues en este grupo estará todo lo relacionado con el server, ya sean las reglas, noticias, quejas, o incluso el resolver problemas, como el de que alguien quemó tu casa, y eso sin contar que aquí se encontrará la IP, y el puerto actualizado, del server temporal de Atecnos. Pero si usted se sale del grupo de Discord por cualquier razón, también será expulsado del servidor, al menos que sea por algún baneo temporal. Pero bueno, el resto de la información se encontrará en el grupo de Discord, así que apresurense para ser de los afortunados, en ganar uno de esos 13 lugares. Y no se preocupen, todos los avances que hagan en el server de Atecnos, se guardarán, y se pondrán en el realme, para que no tengan miedo de perder sus cosas. Bueno, Leek se despide, adiós.